System Center es una institución educativa con 15 años de experiencias. Las matrículas ya se encuentran abiertas. System Center es una institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano que tenemos ya más de 15 años de experiencia a nivel educativo en toda la región de lo que es Cesar y Guajira. Contamos con 12 programas certificados. Tenemos una amplia infraestructura que nos permite brindarles un buen servicio tanto en la parte logística como en la parte humana y educativa a nuestros estudiantes. Tenemos dos salas de informáticas para la parte de sistemas y tenemos un laboratorio bien equipado para la parte de salud. Nos encontramos también con que en System Center tenemos, además de la sede de Bayupar, tenemos cuatro sedes más, una sede en San Juan del Cesar, en el municipio de San Juan, una sede en Rihuacha, sede de Maicao y también tenemos una sede en Ocaña Norte de Santander. En System Center tenemos, además de contar con una planta física muy bien estructurada, tenemos también a nuestros docentes que están ampliamente capacitados para editar en cualquiera de nuestros programas en las diferentes áreas. Programas que nosotros ofrecemos tenemos en el área administrativa, auxiliar contable, tenemos auxiliar administrativo, tenemos seguridad ocupacional, tenemos asistente preescolar, tenemos también en el área de salud auxiliar en servicio farmacéutico, tenemos auxiliar en enfermería y en los cursos cortos tenemos el curso de modistería, caja registradora, facturación hospitalaria. En este momento nos encontramos inscripciones en System Center, manejamos unos costos educativos muy flexibles para la población que nosotros manejamos y a los estudiantes que se inscriban este año se les va a dejar el valor de la mensualidad en el valor que se encuentra actualmente del año 2021. En el curso de modistería tenemos una sala muy bien equipada con diferentes máquinas y tenemos una docente que está excelentemente capacitada para editar este curso. Ellos van por módulos, este curso tiene una duración de un año, aprenden lo que es la parte de confección de pantalón, camisa, blusa y también una parte de muñequería ya cuando es la parte de diciembre para lo que es la parte de las festividades. Con respecto a los costos educativos, tenemos flexibilidad de pago. Aquí en System Center pueden cancelar sus pagos fraccionados en mensualidades. Las mensualidades que nosotros manejamos son muy económicas en comparación a otras instituciones. Para contactarnos nos encontramos ubicados en la calle 16A, número 776, Barrio Centro y nuestros números de teléfono son 315-486-83-3987.